Yo no supe lo que era el dolor Tu traición me enseñó el sufrimiento Nunca pensé que fueras despiadada con mi amor Después que yo te amé y te adoré con todo el alma Y a veces no encuentras calma mi angustiado corazón Después que yo te amé y te adoré con todo el alma A veces no encuentras calma mi angustiado corazón En cuando busco quitarme este tormento Con otros amores y no puedo olvidarte Como quisiera poder odiarte y despreciarte Ya que quisieras que yo te odie por tu traición Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón En cuando busco quitarme este tormento Con otros amores y no puedo olvidarte Como quisiera poder odiarte y despreciarte Ya que quisieras que yo te odie por tu traición Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Pero no puedo porque te llevo en el corazón Gracias.